Calle Grisa, el verdadero teatro de la calle Calle Grisa ¡Ja, ja, ja! Pues granizo, como siempre, tú en la esquina, en la esquina ¿Cuándo vas a aprender a buscar un trabajo? Ya, mire, que trabajas, solo aquí en la esquina No te canso de estar aquí en la esquina vagando La verdad que sí me canso Pero a veces descanso aquí en la esquina para no cansarme mucho Pero mire, sé que Estoy aquí en la esquina Porque estoy trabajando Aquí donde me ves, soy adivino ¡Tú eres adivino! ¡Chuchito! Hola, don Ricardo Hola Hola, don Miguel Pasote por mi casa Por su casa, yo pasé Eso es mío, eso es mío También vi a su abuela A mi abuela Qué bueno, don Ricardo Aquí donde me ves, yo soy adivino, vamos a ver Venga acá Chuchito, venga acá A ver, ahí nomás, ahí nomás Te voy a adivinar algo Chuchito A ver Tu número de cédula Empieza con Con el 09 Oye Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Y va otra, va otra En este momento Tú venías de tu casa Te pegaste un baño Y se te cayó un lente De lente ¿Verdad? Es cierto Es cierto ¿Adivino? Es verdad, es verdad Para que te cuente y lo último Tu número de celulares A ver, empieza con el 09 Oye Es cierto Es cierto Es cierto ¿Qué es tu forma de adivinar? Sabes que mejor yo me voy No adivinas nada El chavo, don Miguel Bueno Chuchito Otra vez Chuchito Te vas a quedar fuerte Chuchito Nos vemos Chuchito Chau No, 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 no Yo también quiero aprender a adivinar ¿Tú quieres aprender a adivinar? Sí, sí ¿Y por qué no me arreglas? Yo te enseño Arreglame Ah, ya está bien Que te estáis para la casa Yo te enseño Yo te enseño a adivinar ¿Me va a enseñar la adivina? Sí, sí ¿Y cuánto me va a cobrar? Nada ¿No me va a cobrar nada? ¿Cuál es mi pana? Qué bueno, qué bueno Bueno, empezamos ¿Ahorita? Ahora Qué buen Empieza las clases Dame tu reloj ¿Ah? Dame tu reloj Qué bonito ¿Qué marca? Marca la hora Dámelo, dámelo Sí, sí, sí Y en mi casa tengo otro Que no me lo puedo poner ¿Y por qué? Porque es un reloj de pared Bueno, vamos a continuar Pero el reloj es mío Sí, yo sé que es tuyo Pero es por la clase Está bien Todo sea por aprender a adivinar Eso Dime una cosa ¿Tienes dinero? Aquí tengo dinero Pero acá tengo un poquito Mira Sí, sí, sí Sirve, sirve Sirve Pero el dinero es mío Sí, sí Es por la clase Está bien Todo sea por aprender a adivinar Oye, chuchito ¿Qué? ¿Cuántas calzas? Es 41 Mi pie Dame los zapatos ¿Y los zapatos? Sí Pero eso es mío Es por la clase Y todo sea por aprender a adivinar Eso Tome, tome, tome Listo, ahora sí Qué bueno Uy, tú ya le de a aprender Ahora sí Bien ¿Cómo bonito? Para mí que usted me está robando ¡Aprendí que adivinar! Bueno señores contento emocionado me encuentro de verdad señoras y señores contentísimo me da orgullo que la mujer salga con su esposo porque te digo algo ahorita ya no es como antes por ejemplo antes para vacilar una chica tirarle un piropo tú solamente con ver a la chica te inspiraba seguro te inspiraba porque la chica caminaba y el caballero se la quedaba viendo y que le decía se inspiraba solamente con verla los ojos como no quisiera ser la niña de tus ojos para estar debajo de tus dos cejas y allí contemplar tus labios que algún día serán míos oye la chica caminaba de la esquina que decía no puede ser que lindo que hablo feito cara de vacenilla pero hablo bonito voy a pasar de nuevo y ella pasaba de nuevo y así lo tenía de allá para acá y allá para acá oye 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 espérate un ratito qué pasó pero no todo no funciona eso por eso el otro día te sé que quiero vacilar a una chica y no me funciona es que tú también pues que vas a vacilar tú pues si tú con ese perfil ah tú no tienes esto sabes lo que es esto que es lengua que lengua tú no tienes esto yo también tengo mira mira esto se llama énfasis elocuencia filosóficamente la técnica verbal que es el arte de hablar conversar y conquistar el corazón y el amor de una hermosa y bella mujer a través del verbo florido que es el saber hablar qué vas yo te voy a enseñar a enamorar tú me vas a enseñar vamos a buscar una chica hermosa una chica bonita no mejor vamos a imaginarnos una chica bonita por ejemplo aquí la tengo ahí la tiene es hermosa bonita te la presento se llama se llama maría 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 mucho gusto conoce la es hermosa verdad besita la mejilla eso muy que lindo ahora dile así maría maría te he citado en este parque por dos motivos maría te he citado en este parque por dos motivos maría ponte acá maría ponte acá maría una por la cual estoy agradecido por el destino y dos porque me siento completamente enamorado de ti de primer momento que te conozco siento que mi corazón te pertenece porque cada paso que tú te alejas de mi lado siento que mi espíritu sale de mi cuerpo y quiere perseguirte por donde tú te vas a veces pienso que tú y yo no hubiéramos querido más de lo más allá y solamente dios no ha dado vuelta una reencarnación para comprobar si aún todavía nos seguimos queriendo nos seguimos amando yo creo que esto es verdad te quiero te amo te necesito no para una noche de placer mucho menos para un día de satisfacción sino para toda la vida amarte hasta la muerte y si más allá de la muerte se podría amar te amaría hasta la eternidad eres el aire que respiro el ser que da vida a mi alma si tú no estás a mi lado mis noches son tinieblas oscuras por siempre bésame quiero sentir el fuego de tus labios abrázame quiero sentir el calor de tu piel te quiero te quiero porque vivir sin ti no puedo te amo maría te entendiste te entendí todo perfectamente está bien pero no comprendí nada pero tomame la lección seguro a ver dale dale maría estoy bien está bien está bien te he citado a este parque por dos motivos no voy a equivocar no 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 la primera por la cual me siento agradecido maría yo no te entendí nada y yo tampoco más rápido le invito a comer una salchipapa y la va así hoy ya tengo que tomarme la foto para el cuadro de honor he traído mi cámara fotográfica a la casa no no voy a tener que necesitar ayuda soldado chiquilín oiga y usted ya se tomó la foto para el cuadro de honor mire yo traje esta cámara fotográfica de la casa despacio se puede dañar no es que una cámara digital vegetal vegetal a mí me gusta eh 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 firme saque pecho oiga soldado chiquilín dígame mi teniente novedades si mi teniente tengo cuatro novedades a ver dígame la primera con la novedad mi teniente que la secretaria de mi general le dio un beso en la boca y me dejó sin aliento ah debe estar muy rico la secretaria de mi general no no me metió un puñete en la boca y me dejó sin aliento mi teniente veinte de patito no mi teniente irme tanque pecho guac 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 bueno la siguiente novedad mi teniente la otra novedad con la novedad que el cocinero que cocina me quita el sueño y no de la vergüenza usted decir que otro hombre le quita el sueño es que me da el café muy cargado y me quita el sueño mi teniente jejeje firme saque pecho arrrrr veinte de cangrejo no mi teniente veinte de cangrejo arrrrrrr muy bien siguiente novedad mi teniente con la novedad que ya se quien le robó la bota la semana pasada ahh no 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 está bien que usted se preocupe por sus superiores además yo no le voy a decir a nadie a ver díganme quien me robó las bota el arrón muy chistesito no veinte de palomo no mi teniente como que no firme saque pecho arrrrrrr alguna otra novedad si mi teniente con la novedad mi teniente que estaba escribiendo ona carta Ah, no, no, me parece muy bien que su tiempo libre lo emplee en algo que sea útil Bueno, y cuénteme, ¿para quién era la carta? Para mí mismo Ah, ¿y qué decía la carta? No sé, porque no la he leído todavía Ah, no es chistosito, ya no es firme Háganme 20 de búho ¡Bien, mi chico! ¡Como que no es firme! ¡Sáqueme, chárrr! ¡Ah, búho! ¡Búho! Ya, ya, entonces, ¿estamos listos para tomar la foto? Sí, mi tenés A ver, póngase ahí, pose Esconda la barriga, no le da vergüenza Es que recién vengo comiendo, estoy hinchado, estoy lleno A ver, a ver, ¿qué falta de cultura? No se dice estoy hinchado, estoy lleno Cuando uno termina de comer, dice, he quedado satisfecho ¡He quedado satisfecho! Oiga, por cierto, usted sí le está dando la vuelta al caballo que queda en la entrada del cuartel, ¿no? ¿Cómo está el caballo? Está satisfecho de garrapata, mi teniente ¡Firme, saque pecho! ¡Arrrr! ¡Veite de rana! ¡Ya, mi teniente! ¡Veite de rana! ¡Rana! ¡Arrrr! Bueno, ahora sí, vamos Pose ahí ¡Ah, más firme, saque pecho! ¡Ah, salió bonito, ah! ¡Eh, mi teniente! ¡Ah, ah! ¡Eh, está volviendo la pata! Tómeme usted a mí ¡Eh! Mi teniente Dígame Se lo ve muy chiquito ¡Voy a acercar el zoom! ¡Háganle zoom, háganle zoom! ¡Mi teniente! ¡Aquí hay fotos de chicas! ¡Ah, no! Sí, es que a mí me gusta coleccionar fotos de mujeres bonitas Es más, le voy a confiar un secreto a usted A mí me encantan las mujeres con bastante gusto ¿Y a usted? ¡Con dos gustos nomás! ¡Mi teniente! Dígame ¡Aquí hay otra foto de otra chica! ¡Ah, ella es mi esposa! ¡Es bien bonita mi esposa, no? ¡Qué bonito! Oiga, y se viste elegante ¡Y rápido también! Oiga, y se viste elegante ¡Mi teniente! Dígame Le voy a hacer una pregunta ¿Usted tiene fotos de su esposa en ropa interior? ¿Cómo voy a tener fotos de mi esposa en ropa interior? Como que ella va a permitir que yo le tome esa clase de fotos ¿Qué preguntas usted no? Si quiere le vende dos fotos que yo tengo de ella ¡Ja, ja, ja!